Bajitos, 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 que nos escuchan los vecinos, bajitos, bajitos, que nos escuchan los vecinos. ¡Gracias! Y todo el mundo conmigo como dice Se escucha la respiración Así suena cuando habla el amor Sigo como toro, salgo de su coros Cantando Así es que me gusta a ti Grito, grito Así es que me gusta a ti Grito, grito Pero si sigue así a ti Grito, grito Y me dije bajito, bajito Que no se escuchan los vecinos Bajitos, bajitos Y si no se escuchan los mimitos Bajito, grito Bajito, grito Bajito, grito Bajito, grito Bajito, grito Bajito Bajito, grito Bajito 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 Yo soy el chico de su spa, en el casco de un emoción, ¿qué eres con el costo? Como que te gusta, de mi son, yo me pago en el skidson, de un reggae sas, de un calypso, en el fútbol, por la serie, en la misión, así es que me gustas. Grito, grito, así es que me gustas, sí. Grito, grito, me pido, me pido, me pido, me pido, me pido, me pido, me pido. Bajitos, bajitos, que nos escuchan los vecinos, bajitos, bajitos, y si nos escuchan los hipnitos. Bajitola, 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 ¡Eso es bajito, no! ¡Sube la voluntad a tu voz! ¡Ay, eso es bajito, no! ¡Sube la voluntad a tu voz! ¡Sube la voluntad a tu voz! Él es el pico La 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 Alfed Hay eso de bajito o no La 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 la… No sé si pago el volumen a tu voz La 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 la… La 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 la… Sube ese volumen a tu voz La 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 la… Hay eso de bajito o no Open, hit es mi y lo mojo Sube ese volumen a tu voz a la 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 lalala a la gente ¡Y ahora va a hitlo, no! ¡Eso! ¡Y ahora vamos a estar! ¡Eso! ah ah y vamos a ponerlo